La historia de Esther se detalla en el libro de Esther, donde su ascensión al trono y su papel en salvar a los judíos se describen claramente. La narración comienza con la destitución de la reina Basti y la selección de Esther como la nueva reina. Esther fue llevada al rey a su héroe a la casa real en el mes décimo, que es el mes de Taves, en el año séptimo de su reinado. El punto central de la historia es la intervención de Esther para salvar a los judíos de la trama de Aman. Esther, alentada por su primo Mardoqueo, arriesga su vida para interceder ante el rey. Y entonces Esther respondió, y dijo a Mardoqueo, ve, y reúne a todos los judíos que se hallaren en Susán, y ayuna por mí, y no comáis ni bebáis por tres días, ni de día ni de noche. Yo y mis siervas también juzgaremos, y después iré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si pereciere, pereceré. Después de los eventos del libro de Esther. Después de que Esther revela la trama de Aman y consigue el permiso del rey para que los judíos se defiendan, la narrativa bíblica no proporciona más detalles sobre su vida o sobre cualquier descendencia que ella pueda haber tenido. El foco del libro es la salvación de los judíos y la institución de la fiesta de Puerim, celebrada hasta hoy. La Biblia no proporciona detalles específicos sobre los hijos de Esther y el rey Jerjes, conocido como rey Asuero. El libro de Esther se centra principalmente en la historia de cómo Esther se convirtió en reina y cómo salvó al pueblo judío del intento de genocidio planeado por Aman. Sin embargo, algunos textos apócrifos y tradiciones judías ofrecen sugerencias sobre la vida de Esther después de los eventos descritos en la Biblia. Según la tradición, Esther tuvo un hijo con Jerjes, llamado Darío II, que más tarde se convirtió en rey de Persia. Esta información, sin embargo, no es confirmada por las escrituras canónicas y debe ser tratada con cautela. Como se mencionó anteriormente, algunas tradiciones judías y textos apócrifos sugieren que Esther tuvo un hijo con Jerjes, pero estas fuentes no se consideran canónicas. Darío II, que se menciona en algunas de estas tradiciones, es una figura histórica real, pero su relación con Esther no se ha demostrado históricamente. Aunque la Biblia no proporciona información detallada sobre los hijos de Esther y Jerjes, la historia de Esther sigue siendo una poderosa narrativa de coraje, fe y providencia divina. Para aprender más sobre estas figuras y sus contextos, se recomienda explorar no sólo los textos bíblicos, sino también las tradiciones y estudios históricos que rodean esta época fascinante de la historia persa y judía. La historia de Esther y el rey Jerjes está llena de coraje, fe e intriga. Aunque la Biblia no proporciona detalles sobre sus hijos, la narrativa destaca el impacto duradero de sus acciones. Queremos saber su opinión sobre esta fascinante historia. Deje su comentario a continuación, regístrese en el canal para más contenido histórico increíble, y no se olvide de dejar su like para apoyarnos. ¡Que Dios te bendiga! ¡Gracias!